¡Muy buenas gente! Soy Croya Tío y como cada mes volvemos con los juegos para Croya PS4 Plus. En este caso tenemos a Dix Jam, un juego que he visto subir a otros youtubers y que ahora regalan en el Plus de este mes. Y la verdad que parece divertido. A mí no me va mucho los juegos de deportes, ya lo digo. Pero bueno, vamos a probarlo por lo menos. Vamos a jugar... no. Bueno, ok. Singles, dobles, dobles, venga. A ver si tal a poco en pillar gente, porque si no no me va a molar. Contacte, me ponen ahí 20. Traster of 20. A ver si se mete. ¿Lo digo? Sí, venga. Ya tenemos dos y faltan otros dos. Por lo que por mí genial. A ver si la cosa va rápida. Mira el tío, el negraco que tenemos ahí delante. Está todo fuerte, te jodió. Porque sí que he visto que no tiene modo solitario. O sea, jugar tú solo. Contra la máquina. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un juego básicamente para jugar online. Seguramente tenga sus liguillas y demás. Sí que lo podría haber traducido por lo menos los textos, la verdad. Que no es que haya mucho que conocer de este juego, pero no sé, quedaría más bonito. Y no te perderías ni un poquito. Pero bueno, a ver si se mete el que falta. Y echamos un partidote. Un partidote de estos guapos. Podemos costumizar de mientras, por ejemplo, pero es que para aquí. Vale, es que está en todo bloqueado. Lo tengo todo bloqueado. Así que bueno, vamos a ello. Vamos a esperar. Que nos falta un jugador. A ver si viene el jugador. No, he visto vídeos en otros canales sobre este juego. Y la verdad es que tiene pinta de ser bastante entretenido. Y encima, si lo obtienes gratis, pues yo creo que mejor que mejor, ¿no? Eso sí, nos hace falta un tío. Tenía que me he puesto a jugar uno contra uno. Pero es que ya digo, ya que estoy en la versión 2 vs 2, creo que es la que puede ser más divertida. De jugar, por lo que es la que os quiero enseñar. Pero hay un tío que no quiere entrar. Y espero que entre pronto, la verdad. Venga, loco. Con nada, tú a tu bola. Esto es lo malo de los juegos online. También se puede jugar en el local. Supongo que hasta 4. O sea que no lo podemos montar en casita con nuestros coleguillas. Aquí partidotes. Eso también tiene un punto a su favor, porque últimamente no hay muchos juegos que puedas jugar en LAN. En una misma consola. Últimamente, ¿no? Todo es online. Y para jugar con tus amigos, cada uno tiene que estar en su casa. Con lo divertido que era hace muchos años. Cuando tus amigos tendrían que venir a tu casa a jugar. Que no era por internet ni edad esto. Joder, macho, este tío no se quiere meter, ¿eh? Este quiero no se quiere meter. Voy a buscar otra cosa, porque... Es que si no hay, no hay. Vale, A.B. En fin, vamos a hacer un singles y... Ahí, venga. Coño, coño. Así que uno con uno contra uno. Estoy yo, será más fácil encontrar a uno que a... Que a tres más. Es que si no se, ya se me está paternizando. Venga, uno contra uno, venga, vea. Esto ha sido fácil. Esto ha sido fácil. Ahora vamos a conectar con el server. A ver, venganos, ya para adentro. A ver. A ver qué podemos hacer. Toma, putaco. ¡Ah, mierda! No he llegado. Bueno, si vamos en este plan... ¡Venga, venga, venga, venga! Creo que tenemos que llegar a 50. Estamos haciendo el todopoderoso ataque. Del tiro esquivado. ¡Oh! Te he cogido, ¿eh? ¡Ya, ya! ¡Me ha dado la espalda! Sería más divertido. ¡Ah! Me ha pillado. A ver, con esto hacemos esto. Vale. Tiene que tirar una fácil. ¡Venga, venga! ¿Ya hemos ganado? Ok. ¡Sí! ¡Hemos ganado el primer set! ¡Set 2! Vale. ¡Venga, venga, venga! El tío se protege. ¡Eso! ¡Ciérramelo a mí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Jugamos! ¡Jugamos! La verdad es que el tío está... Supongo que estará jugando como yo. Que no ha hecho ni tutorial ni polla. Pero yo, más o menos, me he metido en modo práctica un segundo. Para ver, más o menos... ¡Oh! ¡Mierda! He intentado. Me ha engañado. ¡Me ha engañado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ole! ¡Es que te estoy dando! ¡Oh! ¡Qué hablas! Eso no sé cómo lo ha hecho. ¡Vaya te grao! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vectory! Bueno, pues básicamente... Esto es el juego. El single player, claro. Se puede jugar de dos versus dos. Y supongo que será hasta más divertido. Este juego yo lo veo mucho de pique, ¿eh? No, no. Remar no, loco. Me quiero ir. No, bueno. Lo vamos a dejar aquí. Un segundo. Lo siento, tío. Me doy. Lo vamos a dejar de aquí. Que básicamente quiero enseñaros más o menos cómo era el juego. En... Esto, en... Jugando dos versus dos. Tiene que ser la polla. Y es lo que quiero probar. Pero no falta el tío ese que lo saca de yo meter. Pero bueno, gente. Lo he dicho. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Double like si queréis. Suscribiros si es que no lo estáis. Comentad todo lo que queráis. Compartid el vídeo si es que os ha gustado. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Dios!